El alma es distinta del cuerpo Avicenna, también conocido como Ibn Sina, es el filósofo más importante de la tradición árabe, y uno de los más grandes pensadores del mundo. Al igual que sus predecesores, al-Kindi y al-Farabi, y su sucesor, Averroes, Avicenna conscientemente se marcó a sí mismo como un filósofo en lugar de un teólogo islámico, eligiendo seguir la sabiduría griega y el camino del razonamiento y la prueba. En particular, se vio a sí mismo como un seguidor de Aristóteles, y sus principales escritos son enciclopedias de la filosofía aristotélica. Sin embargo, estas obras explican la filosofía de Aristóteles repensada y sintetizada por Avicenna. En algunas doctrinas, como la idea de que el universo siempre ha existido, Avicenna mantuvo la visión aristotélica a pesar de que chocaba con la ortodoxia islámica, pero en otras áreas se sintió libre para apartarse radicalmente de Aristóteles. Un ejemplo sorprendente, es su explicación de la relación entre la mente, yo o alma, y el cuerpo. Bienvenidos a Philosophy Explorer, temporada 2, el mundo medieval. Una producción original de Academy Explorer. Nos adentraremos en las mentes de los filósofos más brillantes de la historia, desde los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia, pasando por las transformaciones de la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar a la filosofía contemporánea, y las discusiones éticas y morales que enfrentamos en el mundo actual. No importa si eres un experto o alguien que apenas se adentra en este mundo, siempre hay tiempo para explorar la filosofía. Mente y cuerpo son distintos. Aristóteles afirma que el cuerpo y la mente de los humanos, y otros animales, no son dos cosas diferentes, o sustancias, sino una unidad, y que la mente es la forma del cuerpo humano. Como tal, es responsable de todas las actividades que un ser humano puede realizar, incluido el pensamiento. Por eso Aristóteles no parece pensar que sea posible que algo sobreviva a la muerte del cuerpo. Por el contrario, Avicena es uno de los dualistas más famosos en la historia de la filosofía, piensa que el cuerpo y la mente son dos sustancias distintas. Su gran predecesor en este punto de vista fue Platón, quien pensó en la mente como algo distinto que estaba aprisionado en el cuerpo. Platón creía que en el momento de la muerte, la mente sería liberada de su prisión, para luego reencarnarse en otro cuerpo. Al tratar de probar la naturaleza dividida de la mente y el cuerpo, Avicena ideó un experimento mental conocido como el hombre volador. Esto aparece como un tratado, sobre el alma, dentro de su libro de la curación, y tiene como objetivo eliminar cualquier conocimiento que pueda ser refutado y dejarnos solo con verdades absolutas. Anticipa notablemente el trabajo mucho más tardío de Descartes, el famoso dualista del siglo XVII, quien también decidió no creer nada en absoluto excepto lo que él mismo podía saber con certeza. Tanto Avicena como Descartes quieren demostrar que la mente o el yo existe porque sabe que existe, y que es distinto del cuerpo humano. El hombre volador En el experimento del hombre volador, Avicena quiere examinar lo que podemos saber si efectivamente nos roban nuestros sentidos, y no podemos depender de ellos para obtener información. Nos pide a cada uno que imaginemos esto, supongamos que acabo de nacer, pero tengo toda mi inteligencia normal. Supongamos también que tengo los ojos vendados y que estoy flotando en el aire, y mis miembros están separados entre sí, de modo que no puedo tocar nada. Supongamos que estoy completamente sin ninguna sensación. Sin embargo, estaré seguro de que yo mismo existo. Pero, ¿qué es este yo, que soy yo? No puede ser ninguna de las partes de mi cuerpo, porque no sé que las tenga. El yo que afirmo como existente no tiene ni largo ni ancho ni profundidad. No tiene extensión, ni fisicalidad. Y, si pudiera imaginar, por ejemplo, una mano, no pensaría que perteneciera a este yo que sé que existe. De esto se sigue que el yo humano, lo que soy, es distinto de mi cuerpo, o de cualquier cosa física. El experimento del hombre volador, dice Avicenna, es una forma de alertar y recordar la existencia de la mente como algo diferente y distinto del cuerpo. Avicenna también tiene otras formas de mostrar que la mente no puede ser algo material. La mayoría se basan en el hecho de que el tipo de conocimiento intelectual que la mente puede captar no puede estar contenido en nada material. Es fácil ver cómo las partes de las cosas físicas con forma, encajan con las partes de un órgano sensorial físico con forma, como por ejemplo, la imagen de la pared que veo se extiende sobre la retina de mi ojo, y cada parte de la pared corresponde a una parte de la retina. Pero la mente no es un órgano de los sentidos, lo que capta son definiciones, como por ejemplo, el hombre es un animal mortal y racional. Las partes de esta frase deben entenderse a la vez, juntas. Por lo tanto, la mente no puede ser en absoluto parte del cuerpo, ni similar a él. El alma inmortal. Avicenna llega a la conclusión de que la mente no se destruye cuando el cuerpo muere, y que es inmortal. Esto no ayudó a que su pensamiento fuera más aceptable para los musulmanes ortodoxos, que creen que la persona entera, cuerpo y mente, resucita y disfruta de la otra vida. En consecuencia, Avicenna fue atacado en el siglo XII por el gran teólogo islámico Algazali, quien lo llamó hereje por abandonar el principio islámico central de la resurrección de los muertos. Pero en el mismo siglo la obra de Avicenna también fue traducida al latín, y su dualismo se hizo popular entre los filósofos y teólogos cristianos. Les gustó la forma en que sus interpretaciones de los textos de Aristóteles los hicieron fácilmente compatibles con la idea de un alma inmortal. El yo indudable. Unos 200 años después, en la década de 1250, Tomás de Aquino defendió una interpretación más fiel de Aristóteles, en la que la mente y el cuerpo están mucho más unidos, y sus puntos de vista fueron ampliamente aceptados por los teólogos de los siglos XVI y XVII. Pero en 1640 Descartes volvió a un dualismo que estaba más cerca del de Platón que del de Aristóteles, y su argumento era muy parecido al de Avicenna. Descartes imagina que hay un demonio que trata de engañarlo en todo aquello en lo que posiblemente pueda ser engañado. Lo único sobre lo que no puede ser engañado, se da cuenta, es que existe. Este yo es exactamente el yo del que está seguro el hombre volador de Avicenna, cuando no tiene otro conocimiento. Como Avicenna, Descartes puede entonces concluir que el yo, o sí mismo, es completamente distinto del cuerpo, y que debe ser inmortal. El fantasma en la máquina. Una objeción muy fuerte al dualismo de Avicenna o Descartes es el argumento utilizado por Tomás de Aquino. Dice que el yo que piensa es lo mismo que el yo que siente sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, no solo observo que hay un dolor en mi pierna, en la forma en que un marinero podría notar un agujero en su barco. El dolor me pertenece tanto como mis pensamientos sobre la filosofía, o lo que pueda almorzar. La mayoría de los filósofos contemporáneos rechazan el dualismo mente-cuerpo, en gran parte debido al creciente conocimiento científico del cerebro. Avicenna y Descartes estaban muy interesados en la fisiología, y produjeron informes científicos de actividades como el movimiento y sensación. Pero el proceso de pensamiento racional era inexplicable con las herramientas científicas de la época. Ahora podemos explicar con bastante precisión cómo funciona el pensamiento en diferentes áreas del cerebro, aunque no está tan claro si esto significa que podemos explicar el pensamiento sin referencia a un yo. Un influyente filósofo británico del siglo XX, Gilbert Ryle, caricaturizó el yo de los dualistas como un fantasma en la máquina, y trató de demostrar que podemos explicar cómo los seres humanos perciben, y funcionan dentro del mundo sin recurrir a este fantasma de un yo. Los filósofos de hoy están divididos entre un pequeño número de dualistas, un mayor número de pensadores que dicen que la mente es simplemente un cerebro, y la mayoría, que está de acuerdo en que pensar es el resultado de la actividad física del cerebro, pero aún insiste en que hay una distinción entre los estados físicos del cerebro, el materia gris, las neuronas, etc., y el pensamiento que se deriva de ellos. Muchos filósofos, especialmente los pensadores de Europa continental, todavía aceptan los resultados del experimento mental de Avicenna de una manera central. Muestra, dicen, que cada uno de nosotros tiene un yo con una visión del mundo en primera persona, el yo, que no puede acomodarse a la visión objetiva de las teorías científicas. Avicenna Ibn Sina, o Avicenna como lo llamaban los europeos, nació en 980 en un pueblo cerca de Bukhara, ahora en Uzbekistán. Aunque escribió principalmente en árabe, el idioma de aprendizaje en todo el mundo islámico, era un hablante nativo de persa. Avicenna fue un niño prodigio, superando rápidamente a sus maestros no solo en lógica y filosofía, sino también en medicina. Cuando aún era adolescente, el gobernante Samaní Nui, Ibn Mansur lo conoció como un médico brillante, y se le permitió usar su magnífica biblioteca. La vida de Avicenna transcurrió al servicio de varios príncipes, tanto como médico como asesor político. Comenzó a escribir a los 21 años, y llegó a escribir más de 200 textos, sobre temas tan diversos como la metafísica, la fisiología animal, la mecánica de los sólidos y la sintaxis árabe. Murió cuando se alteraron sus medicamentos para los cólicos, posiblemente de manera maliciosa, mientras estaba en campaña con su patrón Ala Aldaula. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Una producción original de Academy Explorer. No olviden suscribirse y recuerda, siempre hay tiempo para explorar la filosofía.